Estamos en recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubí Fanny Valencia con las estaciones del cable aéreo de Siloé este 8 de julio de 2003 de Tierra Blanca, de Lleras, Cristo Rey y la Estrella de Siloé con esta hermosa panorámica que le mostramos a ustedes acá con el minado de Yomo Siloé, hoy 8 de julio de 2003 ¿Cuál es el mejor canal de Cuay? Pues recorriendo a Siloé de Doña Rubí Fanny Valencia